Y ya saben que en las 7 estamos de aniversario, por eso tras estos 5 años hemos querido recordar algunos de los momentos más importantes para la historia de nuestra región. Es el caso de las visitas de los reyes y de los representantes políticos a municipios como Caravaca, que celebraba hace ya 3 años su año jubilar. Así se lo contábamos. Año 2017, Caravaca de la Cruz se engalanaba con sus mejores vestimentas para comenzar el que sería el tercero de los años jubilares en esta ciudad santa que arrancaba con las voces blancas de unos niños que hacían vibrar el coro de la Basílica de la Santísima Ibera Cruz. Desde ese 8 de enero Caravaca recibió con los brazos abiertos y el calor propio de sus gentes a 550.000 peregrinos y 7 noticias siempre estuvo allí para contarlo. El año jubilar que comienza hoy, buenas tardes, pone a la región, Adrián Santos, a la cabeza en turismo religioso. Llegaban por tierra y por aire para encontrarse con la sagrada reliquia sin importar la edad. 580 alumnos del Colegio San Pablo Ceu de Murcián, peregrinado hoy hasta Caravaca de la Cruz. El frío o la dureza del camino. Las mochilas de los peregrinos venían cargadas de vivencias marcadas por el misticismo. En grupo o en solitario, el camino también se abría a invidentes y discapacitados físicos. Los micrófonos de esta casa recogieron experiencias de todo tipo mientras se batían récords de visitantes. Caravaca bate récord de peregrinos. Que hacían prosperar a los negocios de la zona. Según datos de la Conferencia Episcopal Española, estos visitantes generan al país 30.000 millones de euros al año. En total, 2.500 grupos, según el balance de la cofradía de la Veracruz, visitaron esta joya del noroeste. Y de ellos, el 5% traspasaron las fronteras de la geografía nacional. Pues todo está pasando muy bien, hace buen tiempo, por supuesto. Y también ellos, portavoces de las principales agrupaciones políticas del país, consiguieron encontrarse con ella. Si podemos ayudar un poquito a que la gente conozca Caravaca y las cosas buenas que hay en España, pues mejor. Aunque sin duda la guinda del pastel la pusieron nuestros representantes. El presidente del gobierno por aquel entonces, Mariano Rajoy, conocía de primerísima mano la historia de la ciudad. Esta visita de Mariano Rajoy coincide con la última quincena de celebración del año jubilario. Y los reyes de España cerraron con broche de oro un año cargado de bonanzas y cifras positivas para el turismo, en el que la fundación Camino de la Cruz apostó por grandes actividades, el paso de la Vuelta Ciclista a España, la alabada exposición Signum o las cocinas del jubileo. Quedan para el recuerdo y en el archivo de esta cadena imágenes como las de este 2 de mayo, uno de los más especiales para los habitantes de esta ciudad. En la cuesta del castillo se prepara ya Alicia Rute Monaga para recibir a 60 caballos. O estas otras en las que la de Caravaca se hermanaba con la Cruz de Lampedusa, símbolo de solidaridad y unión entre los pueblos. Un año intenso en el que Caravaca jubilar cumplía con todas las expectativas y en el que también esta televisión, la de todos los murcianos, conseguía acercar la espiritualidad de esta cruz a cada uno de los hogares de la región. ¡Gracias!